hola a todos y a todas y feliz navidad para todos ustedes y con ustedes les traigo Joshy cookies como especial de navidad aquí tenemos a Joshy con las galletas y aquí Mario lo persigue porque Joshy le robó un tarro de galletas aunque se llevó un frasco entero en la boca de nube y así y sin más que decir vamos a comenzar y sin más que decir vamos a comenzar presiones start y aquí están aquí nos muestra ronda 1 y vamos con medio no quiero ni exagerar en dificultad ni dejarlo medio fácil muy fácil así que de velocidad voy a dejar la media y voy a comenzar desde el principio y sin más que decir vamos a comenzar empecemos y como ven es un puzzle y hemos comenzado con pie derecho y vámonos parece que en un segundo y listo nos falta una y listo una muy buena estrategia y continuamos siguiente etapa estamos en la ronda en la ronda 1 y listo de un solo tiro y como ven este juego es uno de puzzle y listo y listo y listo y listo etapa completa y listo y completamos otra vez otra racha y listo y listo Y completamos Vamos 7 etapas De las rondas Ups, vaya fail Bueno, ya lo logramos Que es lo más importante Bueno Y encajamos Solamente nos faltan Las galletas cuadradas Y las Y las circulares Y ya tenemos las circulares Y completamos Y como ven Mario está Vestido de cocinero O entre otras palabras Galletero A parecer el fontanero Tiene muchos empleos Tiene mucho empleo Oficio Y listo Y completamos ¿Hasta donde podremos llegar? Y mira que temazo Y listo Y listo Nos queda Una cierta cantidad Y listo Y listo Toma Y Nos Y Y listo Bueno Casi 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 Listo Y Nos lo tenía servido En el plato Servido Bueno Ahora Por acá Y Puzzle Completado Y Nos queda Una Y Lo tenemos En nuestras manos Y Y listo Etapa Completada Mario Mario Estaba persiguiendo Una galleta Gigante Siguiente Ronda Y Llega El Mario Galletero Es muy poco Probable Que vaya A haber Series Sobre Este Juego Después Todo Es Casi Repetitivo Y Por lo visto Se ha hecho Para Jugadores Casuales Pero un buen Juego Al fin y al cabo De lo que me acabo Lo que me acabo De liar Bueno Y Listo Bueno Me salí El lío Inmediato Ups Vaya Y lo hubiera Logrado De no Haberme Descuidado Bueno No pasa nada Hay solución Y Listo Y Los conectamos Solamente Nos queda El corazón Y el aro Y Listo La galleta Con cara Yoshi Es como Para todo Para todo Tipo De galletas Y Wow Que buena Que buen combo Un toquecito Y ya Listo Y Y ya Casi Aún Falta Un montón De galletas Y cada vez Se están Acumulando Y eso Y eso Está En buen plan Y listo No debo Enfocar Solo En la En la Y en la Horizontal Si no También En la Vertical ¿Y qué? Un pequeño aro? bueno toma y otra y listo solamente quedará el corazón lo presiento bueno de todas maneras bueno tenemos los de girasol y bueno creo que y completamos todo casi que no casi me pongo la barra a cierta barra que está por acá y nos falta y los encho que amos Y completamos Y listo Y lo logramos Y tomamos por acá Nos falta un poquito Y hacemos combo Bueno, otro combo Y listo Y completamos Otra ronda de galletas Bueno Es un hábito mío Fijarme solo En la parte horizontal Y listo Aunque el problema Pude haberlo Bueno Ya lo logramos Otro combo Y listo Y listo Toma Otro Y listo He logrado un combo Excelente Otra cadena Tengo la mala Tengo la mala costumbre De enfocarme En lo horizontal Otro combo Nos falta Nos falta Las galletas cuadradas Y las Bueno Ya no nos falta nada Por completar En esta etapa Solo voy a tener una etapa más Y ya El descuido No debo Descuidar Y le damos Y completamos Y le damos Toma Y completamos Casi que no Y ahora La ronda 3 Mario se va Y persigue otra galleta Uy Mira como rueda Me encanta Como rueda Y regresa al trabajo Toma su descanso Rodando con la galleta Este Mario En serio Este Mario Si que es todo Un personaje Literal Porque Si Ya es un personaje De por si Toma Wow Que buen combo Bueno Hubiera sido Un buen combo De no ser Por las otras galletas Bueno Y listo Casi que no Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Otro combo Más combo Más combos No pasa nada Con unos Pequeños Errores Y listo Y completamos Y completamos Y completamos Otra etapa Y listo 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 Este juego está como para echarse un rato, no implica muchos retos, no tiene modo de aventura de por sí, pero uno se puede viciar fácilmente de ese juego. Otro combo más y listo. Y listo, otro combo completado. Y aquí va la última, la última ronda de este video. Toma, listo, hemos completado. Estos momentos de descanso de Mario me parecen muy graciosos. Oh oh, esto es malo. Y listo, de lo que nos salvamos. Otro combo más. Que hubiera sido lo ideal. Bueno. Que se cortara un poquito. Ya los corazones están llenísimos. Y logramos completarla. Y vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso, es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y que tengan una feliz navidad. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!